Durante el transcurso de la semana se realizó en el Club de Regatas Corrientes la presentación del plantel profesional que militará en la temporada 2012-2013 en la Liga Nacional de Básquet. Aquí las notas. Entusiasmados con comenzar bien, sabemos que tenemos un primer desafío difícil en Progresista y ya nos estamos preparando para eso. Como siempre la filosofía nuestra será tomarnos el próximo partido como el más importante y así sucesivamente cumpliendo las etapas que necesitamos ir cumpliendo para que el equipo crezca. Para consolidar esta plaza había que transitar 10 años en Liga, ya se está cerca y la verdad que la plaza es fuerte. Sí, creo que pudimos entrar en la consideración nacional como una entidad que conforma equipos importantes y que tiene objetivos serios. Así que creo que eso vale mucho y creo que eso hay que mantenerlo. Y bueno, yo le quiero aclarar que no es únicamente Liga Nacional sino también la perspectiva de jugar la Liga Sudamericana y con la yapa de Liga de las Américas. Sí, yo siempre sé de la teoría que hay que jugar todo y ganar todo lo que se pueda. No especular un torneo u otro, obviamente que el cuerpo técnico, los jugadores, la afición, todos quieren que ganemos la Liga, que es el logro que nos está faltando. Y que siempre es el logro más difícil. Pero yo creo que ya está instalado para los jugadores, para el cuerpo técnico, que venimos a ganar todo lo que se pueda. Sí, realmente cumpliendo un rito prácticamente para nosotros, desde el inicio de la participación en el Regatas, en la Liga Nacional y en el TNA, haciendo esto, la presentación, poniendo a consideración de toda la sociedad de corrientes, a través de todos los medios, a este equipo que va a defender los valores de corrientes en lo más alto del básquet nacional, en una Liga Nacional realmente altamente competitiva. Y creo que Regatas ha armado un equipo como para ser protagonista de esta Liga. ¿Cuáles son las expectativas de cara a este nuevo torneo? Mirá, las expectativas son muy importantes. Tanto todos nuestros sponsors han apoyado la idea de tratar de llegar a lo más alto posible. Se ha conformado un plantel altamente competitivo. Tony Washam, por ejemplo, uno de los nuevos, ha sido uno de los mejores extranjeros de la Liga el año pasado. Volvió Federico, que nos representó en Londres. Sigue Paolo Quintero, de la generación dorada. Y una base, un equipo, creo que lo más importante, es que esta dirigencia de Regatas ha decidido mantener tanto el cuerpo técnico como la base del equipo del año pasado. O sea que son jugadores, en un 70% se conocen, que han venido trabajando juntos ya el año pasado, que conocen al técnico, que conocen a las personas con las cuales van a compartir una larga temporada y creo que los que se han incorporado, ya te digo, como el caso de Nico Ferreira, de Garleiro, de Washam, son excelentes personas, excelentes jugadores, son jóvenes, son muy intensos y han demostrado ya sus cualidades en ligas anteriores.